Hola que tal amigos míos sean bienvenidos a la era de Nayib Bukele yo soy Alexis les cuento que según el Tribunal Supremo Electoral todos los partidos políticos tienen como fecha límite hasta el 20 de julio para realizar sus elecciones internas como ya sabemos por ejemplo el PCN Nuevas Ideas también ya hizo sus elecciones internas pero hay ciertos partidos políticos que aún están pendientes vamos a comenzar hablando del partido del pescadito el PDC quienes ya presentaron a estos que van a lanzar como precandidatos a diputados y también a alcaldes vamos a escuchar este breve reportaje y luego vamos a hablar de esto ponga atención el próximo 16 de julio el partido demócrata cristiano realizará las elecciones internas y este día presentaron a los precandidatos a las alcaldías y a diputados de la asamblea legislativa de San Salvador el secretario general del partido Reinaldo Carballo mencionó que los candidatos son las personas idóneas para ostentar el puesto público mi trabajo es recorrer el país y buscar a hombres y mujeres que tengan a Dios en el corazón que quieran servirle a su pueblo y decirles que Dios si nos ha escuchado porque nos está cumpliendo ahora pues me llena de alegría y de mucha honra presentarlos a ellos como candidatos a diputados y a los alcaldes del departamento de San Salvador entre los precandidatos por las alcaldías figuran Marina de la Cruz por San Salvador Norte Marvin Brenes por San Salvador Este, René Canjura por San Salvador Oeste, Abraham Zuleta por San Salvador Sur y José Andrés Hernández, exdiputado por el partido Arena que buscará competir por la alcaldía de San Salvador Centro vamos a darlo todo ahí está señores, se escucharon ustedes a estos precandidatos que han lanzado los del PDC este que están viendo ustedes acá es quien iría a competir contra Mario Durán por San Salvador Centro ¿qué opinan ustedes? realmente yo lo veo muy mal que ahora el partido PDC esté recogiendo ripio porque este señor, como muy bien lo dijeron en el reportaje, es un exdiputado de Arena señores es alguien que es reciclado, ahí lo están viendo ustedes cuando ya lo están presentando y este es el que va a ir a competir contra Mario Durán, ahí está este es el momento que se presenta, su nombre es José Andrés Hernández y si vamos a buscarlo a Google, vea, ahí está está con la camiseta de Arena en donde efectivamente en el pasado él representaba al partido Arena vea, incluso les cuento que él participó nuevamente como diputado en el 2021 pero no quedó señores y ahora pues aparentemente le han dado cabida, lo han acogido allá en el PDC y ahora quiere ser alcalde ¿qué piensan ustedes ahora de estas piezas que están moviendo el PDC y que lamentablemente está reclutando ripio? bueno, para mí que la lleva mucho de perder aparte de que no tiene muchos diputados, es un partido pequeño ahora están reclutando gente del pasado, gente de Arena bueno, ahí está señores la presentación y hablando de Arena, les presento también a la señora Marcela Villatoro quien ya anunció e hizo oficial su participación en las internas del partido Arena que también se van a realizar el domingo 16 de julio en donde ahí está invitando a todos los que según ella tengan esperanza nuevamente en el partido Arena para que voten en la casilla número 1 vea, ahí está Marcela Villatoro nuevamente participando como candidata a diputada o precandidata a diputada por San Salvador ¿qué opina usted? ¿le daría su voto a Marcela Villatoro? ¿cree que realmente ha sido una persona de la oposición que realmente ha trabajado? ¿o simplemente ha dicho no a todo, aunque sea algo bueno? usted dígame, ¿le daría su voto o no le daría su voto? y bien, mire, vamos a hablar también del partido FMLN y este anuncio que ha dado la diputada del Parlacen, Karina Sosa quien dice que ya se aburrió de estar en el Parlacen y ahora nuevamente quiere regresar a la Asamblea Legislativa porque ella ya ha sido diputada de la Asamblea ahora quiere regresar allá al Salón Azul escuche esto Karina, va a dar el salto o quiere dar el salto del Parlamento Centroamericano y regresar a la Asamblea Legislativa usted ya ha sido diputada por el FMLN en otro periodo sí, bueno, ustedes han conocido de la trayectoria y saben que en la Asamblea Legislativa tuvimos un rol bastante intenso sobre todo y especialmente dirigido a nuestros compatriotas en el exterior el cual no ha dejado de ser desde el Parlamento Centroamericano obviamente el Parlamento Centroamericano tiene una visibilización menor a un Parlamento Nacional como la Asamblea Legislativa pero he sido una diputada que he tratado de mantenerme siempre activa y también muy involucrada y preocupada principalmente por los temas de actualidad en mi país que afectan tan dramáticamente a la familia salvadoreña y es algo que me ha mantenido y que me ha permitido mantenerme siempre denunciando, señalando los abusos, los atropellos las irregularidades, por qué no decirlo, abusos de autoridad que se están dando desde que el presidente ha llegado a ese cargo y que se ha sumado a incrementar esos abusos y atropellos una Asamblea Legislativa como la que hemos visto Bueno, ahí escucharon ustedes a Karina Sosa ahora dando el anuncio de que tiene la intención de volver a la Asamblea Legislativa y abandonar el Parlacen ¿Qué opina usted de eso? Le daría su voto y les recuerdo que esta señora, Karina Sosa, la diputada fue quien también denunció al youtuber Roberto Silva y quien por cierto estuvo casi que dos años preso y ahora nuevamente ella quiere volver a la Asamblea Legislativa Vea también hablando del Parlacen en donde esta señora actualmente pertenece, Karina Sosa pues en el Parlacen ahora le cuento que el partido Nuestro Tiempo ha lanzado un comunicado en su página oficial en donde han anunciado que no van a lanzar candidaturas para el Parlacen dicen ellos que según lo hacen porque estamos viviendo un tiempo bien difícil todas las familias salvadoreñas y que no quieren ser ellos cómplices de una institución que le quita dinero al país sin dar nada a cambio Pues realmente yo creo que estos no están lanzando candidatura al Parlamento porque realmente no les alcanza la gente no se le está afiliando más gente no quieren participar con ellos y es por eso que no están lanzando ahora gente para el Parlacen Pero ahí está el anuncio oficial amigos en donde Nuestro Tiempo ha dicho que no va a lanzar candidaturas para el Parlacen Y bien, haciendo acá un pequeño paréntesis ¿Qué piensa usted acerca del Parlacen? ¿Cree usted que realmente hubiera sido bueno reducir el número de diputados al Parlacen? ¿Conece usted el trabajo que realmente estos están haciendo? ¿Usted cree que realmente es bueno y que se siga teniendo este funcionamiento de este órgano del Parlacen? ¿O es que realmente sí necesita ser reducido? Ahí le dejo usted la pregunta para que me dé su opinión aquí abajo Bien, continuando hablando de los partidos políticos le cuento que el partido Gana dice que ya está listo para llevar a cabo las elecciones internas este próximo domingo 16 en donde el FMLN Gana, Arena y también el partido PDC van a llevar sus elecciones internas el mismo día el domingo 16 de julio señores así que ahí está ustedes para que lo tengan en cuenta y vean, según el partido Gana dice que está listo para las votaciones y vean lo que está sucediendo otro alcalde de Gana ha renunciado en estas últimas horas en esta ocasión Alex Cabrera quien es alcalde de Talnique ha presentado su renuncia irrevocable vamos a escucharlo brevemente Amigos y amigas este día quiero hacerles un importante anuncio junto a mi equipo de trabajo y concejales hemos decidido no participar dentro de las internas del partido Gana debido a la falta de transparencia y confianza dentro de los procesos de la dirección departamental en la libertad yo considero que para poder optar a un cargo público y participar dentro de las internas no es necesario dádivas ni dinero si no se necesita más bien trabajo esfuerzo y dedicación eso es cierto bueno ahí escucharon ustedes este anuncio que hace el alcalde de Talnique en donde no va a participar en las internas y ya no es parte o ya no va a ser parte del partido Gana porque según como lo escucharon con sus propias palabras este señor dijo que no hay confianza ahora en el partido así que ahí está la información para que lo tome en cuenta y luego en el resto del video pues se pone a decir que ha trabajado y que va a seguir trabajando como actualmente lo está haciendo pero este es un alcalde más de Gana que ahora está renunciando si ustedes se recuerdan a principio de este mes también renunció otra alcaldesa por el mismo motivo que ahora está diciendo este alcalde debido a problemas con la dirección departamental ahí está la información para que la tome en cuenta y también recordarle que ya se aprobó por la asamblea legislativa que ahora la papeleta de votaciones para presidentes ya va a tener el rostro de el candidato por ejemplo ve acá esta es la que ha publicado el partido Arena y que según ellos en sus sueños húmedos quieren de que esto lleve una leyenda o sea pongan un texto el artículo 154 de la constitución en donde no se permite la reelección pero olvide eso ve usted nada más un ejemplo como quedarían las papeletas por ejemplo de Arena estaría este señor Joel Sánchez que por cierto nadie sabe cómo se llama si no es que lo lee directamente porque de verdad no sabemos quién es ahí está por nuevas ideas Nayib Bukele Manuel Flores por el FMLN y Luis Parada por el partido Nuestro Tiempo este es un ejemplo de cómo quedaría la papeleta cuando se ponga la fotografía de referencia de los participantes a la presidencia y vicepresidencia en el 2024 señores así que ahí vamos a ver la papeleta en la papeleta el rostro del presidente Nayib Bukele y vean nunca faltan los opositores este señor de acción ciudadana que se llama Eduardo Escobar está en contra de esto porque dice que esto únicamente ayuda y fortalece la imagen del presidente Bukele que es una ventaja bueno es una reforma sin ningún sentido ni utilidad para el ciudadano nosotros sabemos que cada partido compite con un candidato presidente un candidato vicepresidente y sabe por qué partido compiten o sea no puede haber confusión no pueden alegar que no conocen al candidato entonces es una reforma oiga esto de hecho le conviene más a este partido de arena porque su candidato nadie lo conoce y ahora gracias a su fotografía ya vamos a saber cómo se llama y quién es así que lo que está diciendo este señor no es nada coherente porque oiga lo que dice un candidato vicepresidente y sabe por qué partido compiten o sea no puede haber confusión no pueden alegar que no conocen al candidato entonces bueno hay mucha gente que no conoce al candidato y realmente esta nueva reforma de poner la imagen si funciona y le va a servir un poquito aunque sea al partido arena así que que no se esté quejando porque realmente le da ventaja a estos que nadie conoce y por supuesto al presidente Bukele que todos conocemos y le vamos a dar el voto porque queremos que nuevamente vuelva a gobernar así que así brevemente le voy a dejar este video amigos míos para ver qué es lo que está pasando antes que finalice la fecha límite para las votaciones internas de todos los partidos fecha límite el 20 de julio en donde ya todos tuvieron que haber llevado a cabo sus elecciones internas así que ahí está la información amigos míos en donde incluso Karina Sosa ahora piensa pasarse para la asamblea legislativa y cuénteme usted qué opina de esta reforma de ley que hizo la asamblea legislativa está usted de acuerdo en que se ponga la fotografía de los candidatos en la papeleta para la elección presidencial sí o no déjela en su comentario yo soy Alexis hasta pronto